El Instituto Electoral del Estado de México anunció que en punto de las 18.20 horas dio inicio a la publicación de los resultados de la votación para renovar la gubernatura del Estado a través del programa de resultados preliminares. Durante el cuarto periodo de sesión, el consejero presidente del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez, señaló que este órgano electoral basará la publicación de resultados de acuerdo con los datos del escrutinio de las actas recabadas en las juntas distritales. Asimismo, explicó a la población sobre la difusión de las encuestas de salida que diversas empresas y medios de comunicación empiezan a publicar a partir de las 18 horas, las cuales, dijo, basan su información en sondeos realizados a los votantes en las casillas, mas no en resultados del instituto. Zamudio Godínez aseveró que a las 21 horas recibirá un sobre sellado y una memoria USB de parte del Comité Técnico del Conteo Rápido para dar a conocer los resultados del mismo. Notimex.